Suiza no tiene capital. La teoría de la relatividad fue inventada en esta casa. Se encuentra lo que llamamos el Consejo Federal porque Suiza no tiene presidentes. ¿Por qué esto es un dato importante? Bueno, porque solamente existen dos ciudades en el mundo que son rodeadas por un río. Aquí, a mi derecha, en el centro de la ciudad, rodeado de gente, se encuentran unos osos, unos osos de verdad, osos que viven aquí. Si yo te pregunto cuál es la capital de Suiza, ¿qué me respondes tú? Ginebra, Zürich o donde estamos, quizás. La gente cree que la capital de Suiza es Berna, pero ¿acaso esto es así? Pues en este video les voy a explicar todo lo relacionado a esta gran pregunta, porque en realidad Suiza no tiene capital. Yo soy Mariemili. Yo soy Ramón y sean bienvenidos a la no capital de Suiza. Para empezar, les voy a llevar al mirador más famoso de la ciudad, que está junto a un jardín maravilloso. Les enseño. Este que ven aquí es el río Ar, es el río más importante de la ciudad de Berna. Y yo no sé si ustedes habrán visto un video viral en el que aparecía una gente nadando aquí en este río, en unas flotadoras y decía, así van los suizos al trabajo, eso es más falso que un billete de tres. Lo que sí existe es una tradición en el que la gente pues sencillamente se deja llevar por la corriente. De hecho, ahí pueden ver a unas personas que están haciendo kayak, si no me equivoco. Ellos se dejan llevar por la corriente y salen en otra parte del río. No pueden seguir porque ya después se pone un poquito más complicada, digamos, el caudal, ¿no? Pero eso sí que se hace mucho en verano. Ahora no ven demasiada gente porque todavía está frío, ahora estamos en primavera. Pero si vienen en verano, esto está a reventar de gente que se deja llevar por la corriente. Pero no es cierto que la gente vaya al trabajo porque imagínense ustedes que se meten en este lado, se dejan llevar por la corriente y después cómo llegan al otro lado sin ropa. No es que no tiene sentido, pero se hizo muy viral el video. Lo que sí pueden apreciar es allí a la gente metiendo los pies, ¿no? Ya están preparándose, digamos que esto es el pre-verano. No obstante, aprecien la fuerza de la corriente. Ahora, un detalle importante, observen cómo el río Ar rodea a la ciudad antigua de Verna. Sigue por aquel lado, no lo podemos apreciar. Ahora, ¿por qué esto es un dato importante? Bueno, porque solamente existen dos ciudades en el mundo que son rodeadas por un río. La primera es Verna y la otra se encuentra en Brasil. Cosa curiosa, ¿verdad? Nos encontramos ahora muy cerquita del centro. Si se fijan bien, en el suelo hay un montón de nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque estas son las personas que ayudaron, que pagaron para crear algo que es muy importante para la ciudad de Verna. Aquí, a mi derecha, en el centro de la ciudad, rodeado de gente, se encuentran unos osos. Unos osos de verdad, osos que viven aquí, que han sido rescatados. Bueno, cada uno tiene su historia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque además el oso es muy importante para esta ciudad. Recuerden de qué ciudad estamos hablando. Estamos hablando de una ciudad que se llama Verna. Y dicen algunos que el nombre de la ciudad viene precisamente de Ber, ¿no? En inglés ya saben que Ber es oso. Entonces, Ber es como un derivado de la palabra en alemán. También hay una historia que dice que un duque mató a un oso aquí. Entonces, bueno, todo está relacionado con los osos aquí en Verna. Asimismo, también la bandera del cantón de Verna, pues, representa nada más y nada menos que a un oso. Los osos viven aquí, pero son difíciles de ver porque, por supuesto, está en un ambiente bastante natural. Entonces, vamos a tratar de conseguir alguno. Aquí hemos bajado y ven como la gente, pues, está allí disfrutando del agua. Pero pocos meten demasiado las piernas, ¿ah? Pues, está frío. Pues, nada, chicos. Aquí tienen que estar, pero se esconden muy bien. Y ahora que además la maleza está tan frondosa, pues, se meterán en algún recoveco. Igual están ahí y no los podemos ver. Entonces, bueno, primera vez que vengo y no veo ninguno. Esta parte de Verna se llama el Jardín de las Rosas. Precisamente aquí hay una gran cantidad de rosas y otras plantas. Pero lo más importante de esta área, además del jardín, es sin duda alguna la increíble vista de la ciudad. Que pueden apreciar justamente acá, en donde se ve muy bien el río y todo el casco antiguo de la ciudad, que es realmente impresionante. Como les mencioné antes, aquí se puede observar, se aprecia con más detalle, como el río rodea por completo la ciudad. Recuerden que, como mencionamos, solamente dos ciudades en el mundo están rodeadas por un río. La ciudad de Verna y una ciudad en Brasil. Una vez que llegan a la parte más alta, se van a encontrar a este señor aquí, esta estatua. Que, por supuesto, es uno de los personajes más famosos de la historia. Que tiene una gran relación con esta ciudad. Este señor, si no lo reconocen, ya es nada más y nada menos que Albert Einstein. ¿Qué fue lo que pasó aquí en Verna con Albert Einstein? Bueno, no solamente es algo importante, sino que cambió la historia por completo. Pero para entenderlo, tenemos que volver una vez más al casco antiguo. Así que, vamos para allá. Hay algo muy importante que tienen que saber de la ciudad de Verna, pero tengo que comprarlo aquí en esta tienda. Ya lo tengo. Es este chocolate. Estoy seguro que, no importa en dónde estés, no importa en qué parte del mundo te encuentres, tú conoces este chocolate. Este chocolate es famosísimo en todos los rincones del mundo y fue inventado, fue creado aquí en la ciudad de Verna. Aquí, además, tenemos el otro lado del río. Nosotros estamos aquí abajo hace un momentito. Y aquí nos encontramos nuevamente en el casco antiguo. Esta que ven a mis espaldas es la Einstein House o la casa de Einstein. Pero, ¿por qué es tan importante? No solamente porque el famoso físico vivió aquí. Oigan bien esto. En esta casa se inventó, se creó, se hizo la fórmula física, la fórmula más famosa del mundo. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La teoría de la relatividad fue inventada en esta casa. Ustedes pueden subir por aquí y van a llegar al apartamento en donde él vivió. Fíjense que ahí tienen ya la carita de Einstein, ¿no? Y ahí están los tickets y todo lo demás. Hay un montón de cosas interesantísimas relacionadas con él. Ahora no vamos a entrar porque tenemos demasiadas cosas que ver y se nos acaba el día. Pero si ustedes llegan a venir a este apartamento, a este museo, pues no se olviden de mandarme algunas fotos por Instagram. Aquí, de hecho, pueden leerlo. En esta casa, Albert Einstein, en el año 1903 hasta 1905, vivió con su familia y desarrolló la teoría de la relatividad. Esta es una de las fuentes más importantes y más famosas de la ciudad de Berna. Pueden fijarse que existe un ogro en la parte superior que está comiendo niños. Por eso a esta fuente se le conoce como la fuente devoradora de niños. Ahora, hay ciertos misterios que envuelven un poco la construcción. Esto sí se sabe quién lo hizo. Había una leyenda urbana que decía que no se sabía quién la había hecho. Sí que se sabe y es más o menos datada del siglo XVI. Ahora, lo que es intrigante, por ejemplo, además del hecho de que está comiendo niños, es que el ogro porta un gorro judío. Entonces, se cree que había cierta crítica con respecto a los judíos de ese momento. Sigamos. Las ciudades muchas veces tienen colores y el color favorito, el color predilecto de la ciudad de Berna, es sin duda alguna ese verde opaco que pueden ver en casi todas las estructuras del casco antiguo. Por supuesto que si van a la ciudad moderna ya verán unos colores distintos, pero por lo general ese es el color predominante de la ciudad. Es un color, bueno, yo diría que un poco, no sé, un poco opaco, como les había dicho antes. Curioso. Ahora, estamos en una de las calles comerciales más importantes de la ciudad de Berna, el casco antiguo. Y a mis espaldas pueden ver al ícono más grande de esta ciudad, que es el reloj de Berna. Ese reloj data más o menos del siglo XIII, es súper antiguo. No siempre fue un reloj, eso hay que saberlo, se utilizó incluso como prisión. Pero bueno, ya ven, es realmente una maravilla porque tiene en la parte de abajo un reloj solar y es precioso. Ahora bien, junto al reloj hay una curiosidad que yo ya he mencionado en los videos de algunos de mis amigos, pero creo que es la primera vez que lo menciono en este canal y es que están estos urinales aquí. Estos son de los más antiguos de Europa, así que si ustedes están pasando por la ciudad de Berna y están rodeando el famoso reloj, pueden venir aquí a hacer sus necesidades porque es uno de los lugares más antiguos y créanme que huele de forma antigua. Ahora, cuando estén caminando por la ciudad antigua, van a encontrar lugares como estos. Estos son recuerdos de la Edad Media. Lo encontrarán por toda la calle, bueno, por las calles aledañas, todo lo que sea el casco antiguo. Fíjense que aquí hay otro. Estas bodegas se construyeron a ambos lados de la calle y eran precisamente bodegas para las casas, para la gente que vivía aquí. Hoy en día ya son más bien tiendas, son galerías de arte, se utilizan para distintas cosas. Se vende ropa, como ya vieron en la anterior, hay un montón de usos modernos, pero por supuesto, como les dije, es un recuerdo de la Edad Media. Vamos a hacer ahora una paradita aquí en el casco antiguo para comer algo y en un momento continuaremos con toda la aventura. Además, miren a quien me encontré aquí en plena ciudad de Berna. ¿Cómo estás, Giuseppe? Sí, todo bien, todo bien. Aquí, para comprobar otra vez, ¿se acuerdan del video que hicimos en... En Solo Turn. No crean nada de lo que le dice Ramón, por favor. De la comida. De la comida, por eso vine yo aquí. La sección de comida tiene que ser presentada por Giuseppe. Exacto. Bueno, nosotros pedimos unos burritos, nada tradicional de Berna. Así que no hay tanto que fallar. Exacto, exacto. Pero bueno, la comida mexicana presente siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Vamos a hacer una pequeña paradita en un lugar que nos va a presentar Giuseppe. Vamos para allá. Este es el que se llama Casino de Berna, pero no es un casino. Como ustedes ya saben, Giuseppe es trompetista profesional, yo soy violinista profesional y esto no es un casino para jugar. Esto es una sala de conciertos. Y ahora como precisamente Giuseppe está ensayando aquí en el teatro, nos va a llevar a conocer la sala que la acaban, por cierto, de restaurar. Así que vamos a conocerla. Bueno, aquí estamos en el Casino de Berna. No es para apostar, es para tocar las orquestas. Y esto, estaba comentando ahorita, que es de administración privada. Lo acaban justo de remodular hace uno o dos años, así que está totalmente nuevo. Miren cómo está esto. Wow, impresionante. Y además, miren, me estoy fijando que aquí, por cierto, si quieres un caramelo, pues, nos vamos. A ver. Wow, qué bonita está la sala. Wow. Impresionante. Tienen los candelabros impresionantes. Impresionante todo. Hemos tenido mucha suerte porque normalmente uno no tiene derecho a entrar aquí si no hay ensayo o no hay concierto. Es una regla general en los teatros. Esta parte es el backstage. Pueden ver el teatro que acabamos de ver. Está hacia acá, hacia la derecha. Y miren lo que tenemos por aquí. Una terraza impresionante. Además, todo privado, ¿no? Miren esto. Bueno, esto es privilegiado completamente. Podemos ver aquí incluso los Alpes allá. Mira. No sé si los pueden apreciar. Sí. Justamente estamos aquí adjunto a la catedral. Y bueno, chicos, esta es la entrada del Palacio Federal por aquí. Si se fijan en la parte de arriba, déjenme hacer un poquito de zoom para que lo vean mejor. Aquí tienen los escudos, las heráldicas de los cantones. Este es el cantón de Valais, donde vivimos la capital Sion, donde vivimos hace tiempo, no ahora. Pero yo les había prometido al inicio de este video que íbamos a hablar de por qué Suiza no tiene capital. Y este es el palacio del gobierno, es el palacio federal, donde se encuentra, bueno, digamos que la parte más importante del gobierno de Suiza. Se encuentra lo que llamamos el Consejo Federal, porque Suiza no tiene presidentes. Si ustedes googlean presidente de Suiza, sí que les va a parecer una persona, pero esa persona no tiene más poder que los demás. ¿Por qué? Porque aquí tienen un sistema al que llaman la Formule Magique Suisse, o sea, la fórmula mágica suiza. No existe un presidente, sino que existen siete miembros de una cosa que se llama el Consejo Federal. Estos siete miembros actúan como ministros, ¿no? Y ellos eligen a uno que representa a Suiza en el extranjero y que tiene algunas otras funciones, pero que no tiene más poder que los demás. A esa figura se le llama el presidente de Suiza. Sin embargo, su función empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. Por eso es que es común que aquí la gente no sepa quién es el presidente. De hecho, ahora mismo yo no sé quién es el presidente. Fíjense que aquí detrás de mí se encuentra la sede del parlamento. Allá arriba dice Curia Confederaciones Helveticae, es decir, Asamblea o Grupo. Bueno, sí, eso es un término en latín, utilizado en Roma, de la Confederación Helvetica. Consideren que el verdadero nombre de Suiza no es Suiza, es la Confederación Helvetica. Por eso la moneda o el dominio de internet no es SUI, o SU, o SUI, sino CH, Confederación Helvetica. Cuando ustedes ven el dinero también dice CH, el franco de la Confederación Helvetica. Ahora bien, fíjense que allá hay dos fechas importantes, 1291, 1848. 1291 es el año de la fundación de Suiza, cuando los tres cantones originarios fundaron la Confederación. Eran el cantón de Oberland, el cantón de Schwitz y el cantón de Uri. Y en 1848 es cuando se establece, digamos, que la Confederación moderna, ¿no? Cuando se hace la Constitución moderna y se hace la Suiza que conocemos hoy, grosso modo. Pero ahora bien, ¿por qué hemos dicho al principio del video que Berna no es la capital de Suiza? Bueno, porque en efecto no lo es. A Berna se le conoce como la Ciudad Federal. Hay que saber que Suiza tiene un sistema político bastante interesante que se los puedo explicar un poquito más a detalle en otro video. Cuando yo tengo que votar, tengo que hacerlo en función de ciertas normas específicas que se pueden dividir en muchas cosas distintas. Eso lo podemos explicar en otro video. Sí es importante entender que en Suiza todo funciona mucho en función de sus cantones. No hay un poder nacional, no hay centralización como se puede entender en otros países. Por esa razón, tener una capital sería contrario a los principios federalistas de este país. Ahora bien, cuando ustedes le preguntan a cualquiera, o incluso si ustedes juzgan cuál es la capital de Suiza, les va a salir que es Berna. Sin embargo, Berna no es tal cosa. Es la sede del Parlamento y es una ciudad federal. Pero vamos a desarrollar un poquito más esta idea. Ahí arriba, chicos, pueden ver a una mujer que porta una bandera. Esa mujer se llama Elbetia. La podemos encontrar en las monedas también. En las monedas de Franco Suizo podemos encontrar también la efigie de Elbetia. Fíjense que en su corona allí dice Libertad. Y aquí enfrente del Parlamento hay unas fuentes con agua y aquí está Vigo que no puede resistir la tentación y estuvo peleando para que le quitáramos la ropa. Y bueno, ¡ay, ay! Muchas personas se sorprenden al escuchar que la bonita y pequeña Berna es la capital, bueno, entre comillas, ¿no?, de Suiza. Seguramente Zürich, que es más industrial o Ginebra, que es más internacional, serían más lógicas, como dicen, ¿no? Pero precisamente para evitar una concentración de poder, Berna fue elegida como la ciudad federal hace exactamente 170 años. Bueno, un poquito más de 170 años en realidad. Incluso en términos de regiones, Berna es mucho menos significativa que las aglomeraciones de Zürich, Basilea o Ginebra. Esas, como ustedes ya saben, son ciudades importantes en este país. A diferencia de muchos países, Suiza no tuvo una capital real durante muchísimos años. Esto se debió a que durante mucho tiempo fue una confederación, es decir, una asociación de cantones independientes agrupados en una entidad más grande, pero sin una verdadera unidad. Lo que les comentaba, la centralización aquí, pues prácticamente no existe. Ahora es un poco más, pero nunca como en otros países. Cuando se creó el Estado Federal Suizo en 1848, surgió la cuestión de una capital. El 28 de noviembre de ese mismo año, la mayoría de los miembros del nuevo parlamento federal se pronunciaron a favor, y oigan esto con atención, de Berna por delante de Zürich y Lucerna. Ginebra, sin embargo, nunca estuvo en consideración. Apreciando la importancia del equilibrio, los políticos no querían dar demasiado peso a Zürich, que era la única potencia económica del país en ese momento, por supuesto. Lucerna, que por cierto no está muy lejos de aquí, también estaba fuera de discusión al haberse opuesto vehementemente a la creación de un Estado Federal. Entonces Berna, sin embargo, ofrecía una ubicación central, el apoyo de los cantones francófonos, eso es muy importante, y el espacio necesario sin costo, es decir, era barato. Pero aquí viene lo más importante, lo que hay que saber, lo que hay que memorizar. En ninguna parte se estipula que Berna sea de hecho la capital oficial de Suiza. Dos leyes, el artículo 32 de la ley de la Asamblea Federal y el artículo 58 de la ley de organización del gobierno y administración, simplemente mencionan que la Asamblea Federal se reúne en Berna y la sede oficial del Consejo Federal, los departamentos y la Cancillería Federal es la ciudad de Berna. Por eso es que Suiza en realidad no tiene capital, bueno, no tiene una capital oficial, pero Berna sí que es nuestra capital de facto. Nosotros aquí asumimos que Berna es nuestra capital y además aquí están todas las embajadas y están todos los edificios importantes del gobierno, así que en definitiva podemos decir que Berna sí que es nuestra capital, ¿verdad? Así mismo, dicho y hecho. Hay que mencionar también que junto al Parlamento se encuentra también el Banco Nacional Suizo, no vamos a hablar demasiado en detalle de esto ahora. Entonces, si ustedes además van al mapa, si ustedes van a Google Maps, o yo de hecho se lo voy a dejar por aquí para que lo vean, Berna queda en el centro del país, entonces es un lugar muy conveniente para todas las personas que están en todas partes de Suiza, porque todo el mundo tiene una distancia más o menos equivalente y en cuestión de tiempo también es equivalente. Así todos tardamos lo mismo en llegar a un lugar céntrico en donde se puede discutir, en donde uno se puede ver, en donde se pueden entablar relaciones diplomáticas o de cualquier otro tipo. Esa también es una de las razones por las que Berna es la ciudad federal, ¿no? Y ustedes ven que prácticamente todo está en alemán, sin embargo, es cierto que el cantón de Berna es bilingüe. Vamos a ver si aquí esto está en francés y en alemán. No, esto está todo en alemán. Pero hay muchas zonas en donde se habla el alemán y el francés. Biel, en francés y alemán, es un buen ejemplo, es una ciudad que es bilingüe. Tú cruzas a un lado o al otro, hay ciertas partes en donde hablan alemán, otras en donde hablan el francés. Entonces, bueno, es relativamente fácil sobrevivir aquí en el cantón de Berna si tú hablas francés. Si tú vives aquí en Berna capital ya el francés se vuelve un poquito más difícil, sin embargo, la gente también es muy internacional y pueden hablar inglés, francés. Es fácil comunicarse, siendo honesto. Y si se fijan, incluso las alcantarillas tienen aquí el osito de la ciudad de Berna, del cantón de Berna. Fíjense que aquí las placas de los carros ya son de cantones distintos. Este es del cantón de Schwitz, este es del cantón de Berna. Si nos acercamos aquí hay otro cantón de Berna y hay una placa alemana. Este es un cantón que no se conoce tanto, de Oberland. Y por allá, bueno, hay muchos más, hay muchísimos lugares. El del fondo, no sé si lo aprecian, es Zug. Vamos a acercarnos. Aquí ya lo podemos ver, el cantón de Zug. Cada placa tiene la bandera de su cantón a un ladito. Ven, Zug. Y aquí tenemos uno de Berna con el oso correspondiente aquí. Una de las curiosidades de esta ciudad es que... Una de las curiosidades de esta ciudad, de la ciudad de Berna, es que... Ay, qué rico, mi amor. Es que es una ciudad de izquierda. Sin embargo, el cantón en general es un cantón de derechas. Entonces, cuando ustedes visiten esta ciudad, les va a dar esta vibra así muy... Ay, qué rico, mamá. Ay, qué rico, mi amor. Qué rico, mi amor. El socialismo es rico. Y entonces, sí, es eso. Van a ver que tienen esa vibra así de estudiante, de movimientos socialistas. Pero eso no ocurre a nivel general en el cantón, que en el cantón son un poco más conservadores. Miren allá qué bonita la sala de conciertos allí y por aquí las calles súper bonitas de Berna. Que hay que saber que la ciudad generalmente no tiene este tiempo tan maravilloso. Y hoy hemos tenido suerte de que el cielo está completamente despejado en este tranvía aquí que está pasando. Número 6. Y bueno, miren, hay una atmósfera genial, genial, genial. No es común, pero cuando la hay es fantástica. Ahora sí les digo, chicos, todo lo que hemos visto está muy interesante. Pero algo que si no tengo idea de qué es, es la bandera que ven aquí. Parece la bandera del País Vasco, pero no es. ¿Será el ayuntamiento de Berna o algo así? No sé, no sé. No me puedo hasta averiguar, la verdad. Si ustedes saben, me lo dejan aquí en los comentarios. Y bueno, campeones, eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó, no olviden darle like a este video, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Es arroba la vida de M y arroba Mariemili barra baja que Mariemili ahora está pagando el parking por allá. Tampoco olviden suscribirse, lógicamente. Y nos vemos muy, pero que muy pronto. Chao, chao.